Vamos, iniciamos el ritmo de L, que me está riquísimo y se hace. Que me engoliera a ver, que me ha traído la olla que es el riego, que me debe mirar, que me ha traído el riego, que me ha traído el riego, que me ha traído el riego, que me ha traído el riego. Aún me lo sigo, como por ti No me ha dado, en el cielo blanco Me he dado, me he dado Me he dado, me he dado, me he dado Me he dado, me he dado, me he dado Me he dado, me he dado, me he dado Me he dado, me he dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!